bueno es un reto bastante bonito una responsabilidad grande ayudar a la selección de aquel año pues lastimosamente se retiró y pensaba que le faltaba un poquito más pero bueno antes de ser firmado yo le estoy dando seguimiento a los dos indudablemente que ambos tienen sus herramientas personales pero creo que en este momento le saca una ligera ventaja pero bueno es tremendo tuvo un gran desempeño en sus 18 en panamá así que yo creo que llevamos dos buenos receptores los dos están firmados están activos y lógicamente tienen su nivel dar lo mejor de mí ayudarlo en lo más que pueda positivamente y buscar la clasificación